¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gaby y les doy la bienvenida una vez más a mi cocina y al canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo yo preparo el jarabe de limón. Es muy, muy fácil de hacer, con muy poquitos ingredientes y el resultado pues es algo bastante rico y muy refrescante. Espero que les guste demasiado y los dejo con los ingredientes que vamos a estar utilizando. Bueno, para la cantidad de jarabe que yo voy a estar haciendo, que es un litro, vamos a estar ocupando una taza y media de jugo de limón. También vamos a estar utilizando tres tazas de azúcar. Si ustedes quieren hacer su jarabe de limón verde, van a ocupar poquito colorante vegetal pues en ese color. Este lo consiguen en donde venden materias primas o cosas para repostería o también lo pueden encontrar donde venden semillas y cereales. Este se los venden en sobrecitos o también lo pueden comprar a granel. Es muy económico y solamente vamos a ocupar muy poquito. También vamos a estar ocupando tres tazas y media más de agua y pues obviamente un frasquito o un vitrolero donde guardar nuestro jarabe. En este caso yo voy a estar usando este que es un frasco de mayonesa ya limpiecito. Y ya opcional vamos a estar ocupando unas rodajitas de limón para darle pues mayor presentación a nuestro jarabe. Y pues eso es todo lo que vamos a utilizar amigos, entonces vamos con el videito. Bueno, lo primero que vamos a hacer será diluir el azúcar con el agua. Vamos a vaciar nuestras tres tazas y media de agua. Y le vamos a poner las tres tazas de azúcar. Lo vamos a incorporar con una cuchara. Y lo vamos a dejar aquí, moviendo de vez en cuando por aproximadamente unos 20 minutos. Hasta que ustedes vean que se empieza a espesar un poquititito. El agua va a empezar a tener la consistencia de un almíbar. Cuando ustedes vean que eso pase, le van a apagar. Bueno amigos, miren aquí ya pasaron 20 minutos desde que puse mi agua con azúcar a hervir. Ya la revisé y pues ya tiene la consistencia de un almíbar. Y entonces yo ya la voy a apagar y es muy importante dejar que se enfríe. Mínimo tiene que estar a temperatura ambiente para poder añadirle el jugo de limón. Bueno amigos, una vez que nuestro almíbar ya está a temperatura ambiente, le vamos a vaciar la taza y media de jugo de limón. Pero lo vamos a ir haciendo de poco a poquito y lo vamos a ir mezclando con ayuda de una cucharita, un tenedor o un globo de cocina. Una vez que ya pasamos el jugo de limón a el almíbar, se podría decir que nuestro jarabe ya está listo. Así como está, ya lo pueden vaciar a su frasco y pues lo cierran y lo meten al refri. Pero si ustedes quieren que sea de limón verde, pues nada más es cuestión de ponerle unas dos cucharaditas de colorante para que obtenga ese color bonito. Miren, voy a estar usando estas cucharitas y pues simplemente va a ser cuestión de vaciárselo. Y con ayuda de una cucharita lo vamos a mezclar. Miren, si se alcanza a distinguir, ya está agarrando ese color verde bonito. Igual no olviden que el jarabe tiene que quedar pues bastante dulcecito, porque una vez que ustedes se lo vacian al hielo, tiende a reducirse el sabor. Entonces sí les recomiendo que estén probando, sobre todo si lo van a hacer para negocio. Y pues miren, así es como se ve nuestro jarabe. Como pueden ver se ve bastante verdecito. Y pues ahora sí, ya está listo y lo vamos a vaciar a nuestro frasco, al cual yo ya le vacié las rodajitas que les mostré al inicio del video. Bueno amigos, pues miren, aquí ya tengo mi jarabe listo. Como pueden ver, pues ya lo vacié a su frasco y le puse la tapita. Miren. Y pues ya está listo para disfrutarlo en nuestra rica nieve, raspado, raspadilla, o como ustedes lo conozcan donde viven. Entonces voy a mostrarles cómo lo preparan aquí. Y pues espero que les haya gustado mucho el video. Y pues nada amigos, miren, como pueden ver, así es como queda ya listo nuestro raspado. Yo le puse aquí unas rodajitas de limón para que se vea pues más bonito. De verdad que sabe muy, 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 muy rico. Y en este calor pues cae perfecto. Yo espero que les haya gustado muchísimo el videíto. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y pues yo los veo a la próxima recetita. ¡Suscríbete al canal!